Tipos de texto expositivo, el divulgativo y el especializado. Recordemos, el texto expositivo tiene por finalidad informar sobre un tema determinado. Este tipo de texto debe contener bases confiables y sustentos sólidos. Tienen un público lector determinado. Pues bien, ahora vamos a revisar los tipos de texto expositivo. En primera instancia, tenemos el texto especializado. El texto tiene como característica que su comprensión resulta dificultosa para cualquier lector, ya que sus destinatarios son lectores que poseen un conocimiento previo del tema, lectores que conozcan tecnicismos presentes en los textos. Dentro de los textos especializados podemos encontrar los siguientes géneros, tratados científicos, análisis de obras literarias, investigaciones, entre otros. Pues bien, ahora vamos a revisar un ejemplo. Artículo 22. El empleo del fuego, en contravención a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos, y siempre que de ello no se haya seguido incendio, será castigado con presidio menor en sus grados mínimos a medio, y multa de 11 a 50 unidades tributarias mensuales. Proyecto de ley sobre incendios forestales, Cámara de Diputados, Chile. ¿Qué lectores crees tú que pueden comprender el texto anterior? ¿Qué conocimientos previos debemos tener? En primera instancia, tenemos que conocer el concepto de una ley, y por otro lado, conocer todos aquellos tecnicismos que están presentes en el texto. No solo los tecnicismos, sino también los conceptos presentes en el texto anterior. Por ejemplo, ¿sabemos lo que significó un presidio menor? Pues no, para eso tenemos que tener conocimientos previos sobre este tema. En segunda instancia, tenemos el texto divulgativo. Este tipo de texto trata sobre un tema de interés. Una de sus características, a diferencia del texto especializado, es que este va dirigido a un sector más amplio de lectores. Por tanto, no es necesario que los lectores posean un conocimiento del tema del cual se está tratando. Asimismo, una de las principales características del texto divulgativo es dar a conocer a una comunidad amplia sobre temas específicos. Dentro de los textos divulgativos podemos encontrar los siguientes géneros, enciclopedias, textos de estudio, entre otros. Revisemos unos ejemplos. La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos que afecta a diferentes órganos y tejidos. Dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, hiperglucemia. La causan varios trastornos, siendo el principal la baja producción de la hormona insulina. Para entender el texto anterior, ¿es necesario que manejemos el tema o que tengamos algún tipo de conocimiento del mundo? Pues no, porque éste se encarga de explicarnos de qué se trata. Lo mismo ocurre con el siguiente texto. Países andinos impulsan agenda común en tema de la mujer. Lima, 5 de febrero. El séptimo encuentro de ministras de la mujer de la región andina llegó hoy a su fin en Lima con el compromiso de los participantes de trabajar para ampliar la presencia de las mujeres en las instituciones y poner fin a la violencia de género. El encuentro, que duró tres días, contó con la participación de representantes de Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Perú. Así como de México, país que estuvo presente en calidad de observador. Como vimos en los textos anteriores, no es necesario que tengamos un conocimiento previo de los temas. Eso es lo que nos permite el texto divulgativo.